Yo sé que el fin pronto vendremos, realizaré mi última escena, mi vida, un acto fue, me presenté por donde quieras, mas no hubo, no hubo falso, en mi actuación, ellos vivían, mi vida, la vivían, a mi manera, si alguien, ofendí, hoy la verdad, no me arrepiento, pues yo, yo me sentí amor, sentí profundo, sentimiento, y en todo, pensar, que hice de todo, y que viví, mi vida en usted, y no, no conocerás, a mi manera, pues en esta vida, hay que luchar, sin escuchar a los demás, hay que querer, mandiero un día, y recordar, hay que olvidar, yo así viví, y siempre fui, a mi manera, yo tuve, miles de amor, tuve también, miles de sueños, y ahora, ahora que miro atrás, encuentro graciosos, mis errores, pensado, que hice de todo, y que viví, mi vida, mi vida entera, y al fin, cari que mi cruz, a mi manera, y siempre fui, 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 a mi manera, Y siempre fui a mi manejo